Y va de nuevo Jujua Wey, wey, wey Chuchapón se es Jujua Jujua Jajujua Jajujua Jujua Cumbia 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 Toda la gente que viene a bailar Abran la rueda que Rico va empezar Chiquichiqui chiquichiqui chiquichichin Chiquichiqui chiquichichichin Oh Oh No, 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 no No, 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 no Daniel Zechinatla Los jefes de la cumbia A huevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chuchapón se es Chuchapón se es